Unos países poseen infinito, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve, la suerte? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? Έχει αίμα το αθήνα στο καινούιο που φοράω και τον κύριτο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έσει κόπο και ιδρянτο που κάνεις ο ταρμάδι και κουβάλλει μαϊσπόρις του καφέ μου το χαρμάδι. Έσει φόλω και φοβένες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις βάλασμου την κέλα. Έχει να χρειάω κάθε κόπο σπούπω στο χάρι μου que para cinco Y a mis bajos me refluen Tu nesía, que suda, falesía, Pakistán Y de cada vez que me da pichirica, de la barra Ya la he que yo, bufán, fue hipografe, disnaipas Que da sí, el peón, que me hagana la line Otan me viena, na péssos, sin alana, me thimba Na cápsias, ojegedias, de lindas, na pár un gala Otan ápi, na pinta, étojo, son lúrano, na dedica Ta thíla, no me dediques, muéna, chau, na zi cane Otan me llégui, ya gaya, muéna, chau, na zi cane Cuando me perlino nabu ti la bada y el pechnidia Si no me luchí, me psa chan y un trozo y tus ta scupecilla Cuando me vlepa mi dros, todo pódromo y todo limno Fala, sus lábos, la buleguen, la ojía, tu fogo Cuando los hijos me iban, o lo agraggios y agra En el ba tila, pulisan, el luchas, mi panagia Y a ti fóreza, hasta ahora, na, y puma y sportes Perdón, fasa usted esingido, mis puma y las razas de nacidas osalsa, allúcια, y a qué no me pusa Cosas tramb Camb suspicious que no agrazo Jos trave чи ja ve meats對 A Thirdly M Arduino jobi, Maribel Samba uns S chi tiene miercanee Cuosmu y labai inst toim ha largo el mal Mala su mi ché representing Ebag действий sťgny Yung k noon hutan aftos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!